Vivir feliz en el mundo, morirme no me da miedo Mis hijos no tienen culpa de todo lo que yo debo saber Que fui muy borracho, jugador y muy genio ¡Eso! 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 ¡Eso bonito! ¡Eso! 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 ¡Eso bonito! La raza de Carlos las totalidades La raza de Miguel y yo mariachis Fueron mis sueños, lo bueno, lo he durado Con un conjunto norteño Tomaba vivo y octavio y también peña del fierro Cerveza, pa' mis amigos, pa' mí Tequila del ruido, que toque luces de vento La canción que yo más quiero Al cabo, puta y te quedas Díselo pa' que lo quiero ¡Eso! 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 ¡ Tratándose de gozar del querer, tratándose de gozar del querer, veas que casi soy una evidencia. Viejo, pero no perreado, ya me haría gozas y estoy bien cuidado. Viejo, pero no cansado y conmigo gozas lo que no has gozado. Que tengo muchos años más que tú, que ya no debo andarte enamorando. Apuesto que me sobra un momento, que aún te voy a amar desde el diario. Las ganas que me ves, lo que ando ya, reflejan que me estoy envejeciendo. Pero eso es porferita nada más, pero eso es porferita nada más. Por dentro soy un león enfurecido. Viejo, pero no perreado, ya me digan gozas y estoy bien cuidado. Viejo, pero no cansado y conmigo gozas lo que no has gozado. Esta sierra, la otra sierra se divisa San José. Cuando salí de mi casa, de nadie me despedí, no pasé unos dinamases y un gato que estaba ahí. Sólo yo iba caminando sin saber a dónde. Otra tierra iba buscando sin saber ni a sufrir. No, 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 no. No, no, no.